Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, hoy os traigo las compritas que he estado haciendo últimamente de cara ya a más al tiempo de frío Así que si te apetece saber qué cositas me he comprado pues quédate mirando que comenzamos Bueno, y lo primero que os voy a enseñar son jerseys que me he comprado varios porque tenía que renovar y bueno, pues en primer lugar os enseño este que es un jersey básico de los de Zara tiene en la manga unos botoncitos dorados este tipo de jerseys viene pues prácticamente todos los años y la verdad es que a mí me encantan porque van con cualquier cosa y debajo de las chaquetas, con un pantalón este en concreto yo me lo he comprado con un pichi que luego os voy a enseñar y bueno, pues ya os digo, es súper mono un jerseys básico, finito, suavecito y con el detallito de las mangas que me gusta mucho lo hay pues yo creo que en negro, en camel, este crudito y no sé si también lo hay creo que en rojo y en azul marino y me costó 19,95 de todos modos os voy a dejar abajo en la parte de la información enlace a todas las prendas que encuentre el link que me imagino que será la mayoría porque son todas de ahora de temporada otro jersey que os enseño de Zara es este jersey que es más gordito que el anterior es un jersey de cuello ancho el cuello es bastante gordito, de los que quedan un poco flojitos y lo que me gustó de este jersey fue el detalle de las mangas que tiene, bueno, pues la manga es como una manga murciélago y tiene en los puños estos botones que lleva en la perla y alrededor en dorado es monísimo, la verdad es que queda puesto súper bien y otra particularidad del jersey es que es cortito así que para metértelo por dentro de falditas o de pantalones es genial porque es gordito pero como es corto podemos meterlo muy bien que no hace ningún regordillo ni nada por ahí que queda feo así que además es súper suavecito y este lo hay en azul marino, en este camel y en beige clarito creo y el precio de este fue 29,95 y me cogí la S que es la talla más chiquitita lo siguiente que os voy a enseñar es una sudadera y es una sudadera también que cogí de Zara y bueno, nada más que la vi, me enamoré es esta sudadera tan bonita que no sé si se aprecia en cámara pero la tela es como las... es enguatada, como las batas de guatine pues así, de ese estilo y me parece preciosa aparte de ser gordita que abriga para ahora, para el tiempo que viene creo que es muy original la tela tiene como brillito, ¿veis? y me encantó el colorido en verde cacería y naranja y los... el cuello y los puños que bueno, yo aquí los tengo doblados pero son en punto negro y la verdad es que me encanta como veis es un estampado así como de correas, cadenas que está súper en tendencia ahora mismo y bueno, es súper bonita abajo es anchita como estaréis viendo en el click queda súper bien y bueno, pues desde unos leggings negros hasta unos pantalones vaqueros pitillo creo que es una sudadera muy original que viste un poquito más y que es monísima ya os digo, yo es que me enamoré de ella así que me la cogí enseguida que la vi y esta es una talla S porque viene de la talla S hasta la talla L y me costó 29,95 el siguiente jersey que os voy a enseñar es de Stradivarius y es un jersey en color camel a mí este color me encanta para el invierno o sea, lo utilizo muchísimo y bueno, pues es un jersey como veis normalito un poquito ancho es como oversize es muy suavecito con el punto desde que tiene como una especie de pelito que lo malo de esto es que probablemente luego haga pelotillas esperemos que no y es monísimo tiene el cuello un poquito subido como cuello Perkins y nada, pues es un jersey también básico de lanita, oversize y así en color camel que a mí me encanta y va absolutamente con todo este es de Stradivarius y costaba porque este ya no lleva la etiqueta pero me parece que fueron 19,95 ahora os voy a enseñar unos shorts de Zara que son estos shorts de estampado leopardo ya sabéis el animal print está pues la verdad es que invadiéndonos pero bueno, la verdad es que los shorts son monísimos y luego cada uno también le da su aire a la hora de vestir y me encantan lleva este cinturón van a la cintura llevan este cinturón ancho forrado de la misma telita y bueno, pues quedan monísimos ahora con unas medias en color piel y luego más de cara al invierno con unas medias tutiritas negras pues la verdad es que queda súper bonito me parece muy elegante el estampado y la verdad es que cuando los vi me llamaron muchísimo la atención así que bueno, pues nada me los traje para casa bueno y siguiendo con Zara os voy a enseñar ahora algo que para mí es un básico en invierno y son los leggings me cogí dos uno, estos de aquí que son en polipiel que me encantan tienen el detalle este en la zona de adelante de las dos cremalleritas es todo de polipiel tanto por la parte delantera como por la parte trasera y en el lateral lleva todo hasta abajo una raya o sea, una línea como si fuera de antelina como si fuera antelina no antelina y ya os digo son monísimos sientan súper bien a mí los leggings de Zara me gustan mucho porque no sé me parece que son muy cómodos y que sientan muy bien a la figura estos lo único malo que tienen es que de la cintura es una talla XS que es la que siempre utilizo pero siempre me quedan bien incluso los otros que me he cogido me quedan también bien esos me quedan perfectos pero estos no sé si será la goma que no ajusta tanto o qué pero de la cintura se me va cayendo un poquito cuando voy andando y eso es que no me gusta nada lo odio porque voy todo el rato tirándome tirones para arriba y no me gusta así que tendré que llevar a arreglarlos a que me cojan aquí un poquito de la cintura pero solo de la cintura porque del culete de las piernas y todo eso me queda bien así que nada muy recomendable y el precio fueron 25,95 y bueno los otros que me cogí los llevo yo ahora mismo puestos que son estos estos me encantan porque tienen la cintura bastante más anchita y bueno son como de tela de antelina lo estaréis viendo mejor en el click y bueno pues el precio creo que era exactamente el mismo porque ya le he quitado la etiqueta pero creo que valían los dos iguales 25,95 y me gustan muchísimo son súper suavecitos y además súper calentitos estos fueron los primeros que me cogí porque yo ya tenía unos exactamente igual del invierno pasado pero en un color como entre camel y un color tierra un color arena y me gustaron muchísimo me los he puesto un montón los he elevado un montón y están como el primer día así que cuando vi que los han vuelto a traer estaban en este color negro en el mismo camel que yo tengo en verde oscuro creo y en azul malino me parece que también estaban así que bueno en cuanto los vi pues los cogí porque la verdad es que son una delicia súper calentitos súper suaves y muy cómodos para ahora para este tiempo lo siguiente que os voy a enseñar son unos pantalones vaqueros y estos son de Estradivarius a mí los pantalones de vaqueros de Estradivarius me suelen sentar mejor que los pantalones vaqueros de Zara no sé por qué pero pero me pasa eso que los de Estradivarius me sientan mejor y bueno pues estos son unos pantalones vaqueros como veis el color me encanta porque no es ni un color muy clarito ni un color muy oscuro es un vaquero de color medio y tenía muchísimas ganas de tener unos vaqueros completamente rectos el bajo como veis lo lleva lo lleva cogido pero como si estuviera un poquito desgastado y me gustan mucho como quedan ya os digo son unos vaqueros completamente rectos de pierna y nada monísimos ya los he estrenado no recuerdo bien lo que me costó pero abajo os voy a dejar como os he dicho antes el enlace a todas las prendas así que ahí podéis consultarlo también en Estradivarius pero hace ya tiempo a primeros de bueno finales de septiembre o así me cogí este vestido que es monísimo como veis también es en estampado de Animal Print pero este en este caso es de víbora son las dos cosas que me he cogido de estampado de Animal Print este vestido de víbora y los sort de Zara de Leopardo es monísimo es un vestido de manquita larga la tela es súper suave y súper fluida es como estáis viendo súper súper largo y la verdad es que me encanta pero creo que ya le voy a dar poco uso me lo habré puesto dos veces o así pero ya aquí ha llegado el frío a Madrid y ya hace frío para ir con esto porque el vestido es de tela finita y además como podéis ver lleva unas aperturas en los lados bastante largas entonces bueno no sé si quizás todavía con una bota alta unas medias una bota alta y una y una biker por ejemplo negra pues puede quedar bien pero pero bueno me parece que ya poco uso le voy a dar por eso porque aquí es que ha llegado ya el frío de golpe y es un poco finito ya para este tiempo pero bueno la verdad es que el vestido es monísimo y no recuerdo muy bien eso sí lo que me costó porque como os digo ya lo he estrenado vaya me lo he puesto varias veces pero creo que fueron 25 25 con 95 25 con 99 por ahí rondado os voy a enseñar ahora otro vestidito pero este es de Zara y este vestido me encanta me encanta las que me seguís por Instagram ya lo habréis visto por allí es un vestido de una clara inspiración a Versace es monísimo como veis tiene la faldita pisada es a la rodilla más o menos y también es de de manguita larga este también es finito pero aunque esta tela parezca más finita que la otra que os he enseñado del vestido de Stradivarius creo que a este le voy a poder dar más uso y en invierno me lo voy a poder poner porque con unas medias tupidas este al tener este largo no ser tan largo como el otro me lo puedo poner con un abrigo y y es precioso ya os digo me encanta este vestido me enamoró nada más que lo vi mirad que bonita la espalda es preciosa y y me parece súper elegante y bueno es que me encanta estoy encantada con este vestido yo creo que es de las una de las cosas que más me gusta del haul eso sí este vestido me lo cogí pues yo creo que a principios de septiembre y nada subí una foto a instagram las que me seguís por instagram por allí me lo habréis podido ver os subí una foto a instagram y la verdad es que el vestido es monísimo no recuerdo bien lo que me costó pero si encuentro el enlace al vestido porque este sí que ya hace más tiempo que lo tengo ahí lo podéis ver lo siguiente que os enseño es este pichi de Zara que me encanta es súper bonito mirad que cosa más mona es el pichi que os comenté antes que había cogido el el jerselito crudito este de aquí de Zara para ponérmelo con el pichi o sea ponerme el jersel debajo del pichi y es como veis es súper mono de tejido de twit a mí el tejido de twit me encanta me parece un tejido muy elegante lleva ahí unas tapitas en la zona de delantera aquí y aquí son nada más que tapillas no son bolsillos y bueno pues es cortito es súper mono sienta muy bien y luego lleva estos botoncitos que los botones son en negro y en dorado así como de inspiración marinera y la verdad es que me encanta es monísimo y de este me cogí la talla XS y cuesta 29,95 bueno y ahora los básicos en mi armario son las camisas blancas y ya tenía que reponer y nada pues cogí esta de aquí de Zara que es preciosa es de Zara Basic y es una camisa como si fuera un poquito de corte masculino es oversize y me encanta para ponerla pues sobre todo con pitillos vaqueros porque me gusta muchísimo ese aire que le da es una camisa así pues más larguita más anchita y me encanta esta cogí la talla XS porque como os digo es un poquito oversize y costó 19,95 os enseño ahora una blusa de Zara y es esta blusa de aquí es monísima es en un color crudito y tiene el detalle de este volantito y por aquí también otro volantito y también en los puñitos de las mangas en negro es súper mona la cogí pensando para combinarla con las bermuditas con los de leopardo también que os enseñé antes de Zara y ya os digo me parece monísima una camisa pues de fondo armario también para vestir en este caso para los y para un montón de cosas también diferentes y me cogí la talla XS y me costó 22,95 esta temporada tenía también que renovar zapatos y bueno los primeros que me compré son estos zapatos azul marino de Zara que me encantan mirad el tacón que bonito es un tacón como veis es en dorado es redondo y ancho con lo cual son súper cómodos y bueno necesitaba unos zapatos azul marino así que bueno pues me decanté por estos que me parecieron eso ideales son de Zara tengo bueno yo uso el número 37 encalzado y me costaron 29,95 además están súper bien de precio el material es como si fuera de antes parecido esta tela que es como de gamucita y la verdad es que son buenísimos otros zapatos que cogí son estos estiletos en negro son de piel son también de Zara y me parecen súper bonitos me encanta el tacón porque no es es el tacón que a mí me gusta que no es ni demasiado alto ni demasiado bajito para mí este es el tacón ideal y bueno son pues eso unos estiletos en piel negros normales y corrientes que todas tenemos que tener porque esto es pues eso un básico y yo necesitaba ya reponer los que tenía así que bueno pues me cogí estos en Zara que son 39,95 además de precio me parece que estaban fenomenal y otros zapatos que para mí también son básicos en invierno son bueno estiletos porque a mí es el zapato que más me gusta creo que nos estiliza muchísimo la pierna sobre todo bueno pues a mí que soy pequeñita me encantan estos el tacón son un poquito más altos que los negros pero vamos un pelín tampoco demasiado y me gustan muchísimo por el color a mí me encanta tener también en invierno siempre unos zapatos en este color marroncito como camel porque es igual me parece que va muchísimo con todas las cosas sobre todo con la ropa que yo uso en invierno y me gustan un montón estos son de estos son de mango no son de Zara son de mango y me costaron 29,99 también súper bien de precios y nada súper monos bueno y vamos a pasar ahora a los complementos y lo primero que os enseño es esta riñonera con forma de de saco de mini bolsito de saco que me parece de lo más mona veis tiene es eso es como un bolsito de saco chiquitito y en forma de o sea en forma de riñonera así con el metido en el cinturón es súper mona me costó 12,90 creo así que creo que voy a ir a por una que hay en color negro que es exactamente igual pero en negra porque para este invierno me parece súper bonita queda genial con los trajes de chaqueta e incluso por encima del abrigo queda súper bonita así que ya os digo estoy pensando en eso en ir a por la negra otro bolsito también de mango que os enseño es este bolso rojo es un bolsito de piel de ante en color rojo como veis precioso tenía muchísimas ganas de tener un bolsito así un poquito más pequeño en color rojo porque me parece que le da como un put de color a los outfits y tenía eso muchas ganas de tener un bolso así de este tamaño en color rojo así que cuando lo vi en mango pues lo cogí sin pensar porque vaya que lo estaba buscando es súper bonito como veis es así por dentro así y tiene una capacidad buenísima para para llevar pues lo justo el móvil la cartera pero no es un bolsito tampoco demasiado pequeño o sea que nos caben bien las cosas tiene cadenita en dorado y ya os digo me parece monísimo no recuerdo bien lo que me costó porque este ya también lo compré pues yo creo que a finales no a principios de septiembre mediados de septiembre y el precio de este bolsito no lo recuerdo muy bien pero vais a la cajita de información y ahí lo consultáis lo siguiente que os enseño son estos pendientes de mango que mirad que bonitos son son preciosos son emplateados son como de brillantitos todos y me encantan son como si fueran unos pendientes así como antiguos y sobre todo los he visualizado para llevarlos con un jersey en color gris así de lana muy gordote creo que puede quedar súper bonito con eso y bueno pues estos me costaron 12,99 que más o menos son el precio que suelen romper los pendientes en mango y ya para terminar os voy a enseñar dos pañuelos son los dos de Zara y uno es este que es en color negro y va todo el pañuelo plisadito y lleno de este estampado de cadenas me parece monísimo para ponernoslo pues con los jerseys ahora en invierno con un jersey negro con una camisa blanca queda súper bien en el pelo en fin ya sabéis los pañuelos pues los podemos poner de mil formas y este otro que también es de Zara que también es de estampado de estampado de leopardo y tiene esta franja roja que es lo que me llama la atención del pañuelo la franja roja con la mezcla del leopardo me parece que queda súper mono y nada también para darle un poquito de alegría a cualquier outfit o cualquier look que sea más básico pues me parece súper bonito y los pañuelitos no tienen ya la etiqueta así que no recuerdo muy bien lo que me costaron pero lo mismo en la cajita de información podéis consultarlo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy han sido un montón de cosas así que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya entretenido que os haya dado pues ideas si tenéis que hacer ahora alguna comprilla así que nada más amores mandaros un besito enorme para todos os quiero muchísimo y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo ¡Chao!